Hay un momento en el que tienes que abrir a la verga a personas de tu vida. Pues sí. Y es para siempre o de manera temporal, pero ambas funcionan. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes un rato decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿saben qué? Váyanse a la verga. Ahorita no los aguanto, no los soporto. No los aguanto, no voy a estar. Me voy a ir un fin de semana. Pórtate bien, nada más. Cuando mandes a la verga, pórtate bien. Que estés haciendo algo responsable. O manda a la verga para estar. ¿Haben qué? Háblanse a la verga porque voy a estar con mi mamá. Estos días, güey. Entonces, muy importante. Y le traía ese tema para llamar hoy, que es cuando tienes que darte cuenta que es necesario abrir a la verga a alguien de tu vida. Y es doloroso. Y siempre es una transición muy culera. Y como estamos cómodos en un lugar, movernos de esa posición se te hace más difícil. Es dolorosísimo. Porque dices, no, es que yo estaba acostumbrado. Entonces, cuando sales de una relación, por eso es tan difícil. Y de ahí... Nunca he platicado del taxista de Mazatlán, ¿verdad? No. No mames. O sea, yo sí la conozco, esa historia. Pero... Ya cuando estaba acabando una... Sí fue en Cancún, pero el güey era de Mazatlán. Ya cuando estaba acabando yo una relación, me estaba dando cuenta que estaba en el ocaso de esa relación. El güey me dijo... Nunca se me va a olvidar. Aparte, no recuerdo su nombre. Nunca intercambiamos datos. O sea, fue como un personaje de una película. Un angelito, ¿no? Usted, ese güey fue el que básicamente me enseñó el concepto remar en cajeta. Aunque el nombre es de Fran, como concepto. Me dijo, mira joven, usted va a estar triste. Va a estar mal. Va a llorar. Va a sentirse enojado. La va a extrañar. Pero luego va a estar bien. Va a estar triste tres meses, cuatro meses probablemente. Pero luego va a estar bien. Si usted se queda ahí, va a seguir así. ¿Cuántos años tiene? Y yo así... Ve. Está joven. Meta. Y le saca el celular. Es año nuevo. No me estás felicitando. Ya ni me importa. Ya no me importa. Porque ya así es. Yo ya no puedo... Tengo vuelta atrás de usted. Está joven. Y yo creo que ese güey, si quisiera realmente, también podría cambiar su destino para su felicidad. Lo que él me dice es como... En mi posición es más difícil. Porque ya hay un hijo involucrado. Etcétera. Pero el punto es... Que va a estar mal. Lo que el cabrón no me avisó fue que fueron más de cuatro meses. Eso fue lo que nunca me notificó, güey. Fue lo que nunca avisó, ¿no? Sí, fue lo que nunca avisó. Pero es parte de un proceso. Dolorosísimo. Claro que es dolorosísimo. Claro que duele moverse de un lugar. Pero recordemos lo que dice C. Tangana. Lo que está quieto se muere. Claro. Y ahí es muy lamentable. Y como a veces tienes que... Alejar a gente de tu vida para acercarte a un pioladitinga. Gancía, güey. Que te saque una sonrisa, ¿no? Que te saque una sonrisa. A ver a tus compas. Recordar a la familia. El valor del tiempo solo, güey. Es importantísimo poder disfrutarte a ti. Poder ver tele. O sea, poder saber que abandonaste esa posición por algo. Y el querer regresar a ella. Claro, es parte de la costumbre, güey. Es como tomarse un pinche café diario, güey. ¿Qué va a pasar el día que te lo quitan? Sí, pues estás acostumbrado. Ay, necesito mi café.